Multiplicación por dos cifras, entonces ya tenemos dos cifras aquí, vamos a empezar por la primera cifra y esa la multiplicamos tanto por las unidades como por las decenas y como por las centenas, como cuando hicimos en multiplicación de una cifra, bueno, 3 por 4, 12, entonces 2 y llevo 1 en las decenas, 3 por 5, 15 y una que lleva 16, 6 y llevo 1. Y 3 por 1, 3 y una, 4. Tenemos el primer resultado de la multiplicación, ahora nos falta por multiplicar la segunda cifra por cada uno de los términos de arriba. Entonces vamos a empezar por las unidades, 2 por 4, 8, pero no lo vamos a poner aquí debajo, debemos correr una casilla. Entonces aquí, derechitos, 2 por 4, 8, borremos lo que ya llevábamos de la vez pasada para no confundirnos. Ahora vamos a multiplicar por las decenas, 2 por 5, 10, entonces 0 y llevo 1. Y 2 por 1, 2 y 1, 3. Cuando ya tenemos esos dos resultados, entonces hacemos la suma de esos dos resultados. 2 más 0 o nada, pues nos va a dar 2, 6 y 8 nos va a dar 14, 4 y llevamos 1, 4 más 1, 5, y 3 sería 3, 3, 542. Este es el proceso, primero multiplicar el primer término por todas las cifras de arriba y luego el segundo término también por todas las cifras de arriba y sumar estos dos resultados. Son esos tres pasos. Ahora practiquemos en la guía. Son esos cuatro pasos.